Bueno, estamos aquí con Gonzalo Belloso. Gonza, primero que nada, muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? No, no, gracias a vos por venir a visitarme. Bueno, Gonza, se vienen unos meses movidos en Rosario Central. Preguntarte cómo viene todo, cómo estás vos también. Bueno, primero que nada, estoy contento y convencido de la decisión que tomé de involucrarme directo como candidato. Fue una decisión pensada. Hace un largo tiempo que veo que el club puede estar mejor y podemos hacer algo. Así que, bueno, me convencí de que era mi momento, de que tenía cosas para aportar, de que con Raza tenemos una idea clara del club. Y, bueno, estamos en este proceso, con la asamblea por delante, de la asamblea de junta electoral y, bueno, ya el llamado a elecciones para el 18 o el 12. Transitando todo ese momento que por ahí hay un momento de ansiedad para muchos. Yo la verdad que lo paso, lo disfruto porque es el club que quiero y creo que tengo las herramientas después de muchos años de trabajo como para poder ir al club y hacer algo mejor. ¿Cómo lo ves a Rosario Central en la actualidad, Gonza? Mirá, dos cosas. Por un lado lo veo hermoso, lo veo muy lindo, lo veo lo que somos como hinchada, lo que somos como movimiento social, lo que generamos en la vida de todos los Rosarinos y todos los hinchas de Central que hay por todos lados del mundo. Creo que el club está ocupando un lugar muy importante en nuestros corazones. Y bueno, el lado malo que veo que somos una institución muy débil, una institución que no se ha manejado seriamente, que podría ser mucho mejor. Y donde estuve, los lugares que estuve y en el mundo del fútbol que me moví, vi que los que compiten, los clubes que ganan, los clubes que son serios, son manejados muy seriamente institucionalmente. A partir de eso se puede pasar cualquier momento duro en el club. Vos podés tener un club con un momento delicado deportivo, pero si tenés una institución sólida, si económicamente sos serio, si sos muy bueno administrativamente, cualquier tema así lo pasás rápido. Ahora, si tenés un problema deportivo, además tenés el club devastado por todos lados, estás en crisis profunda. Hoy Central está en una crisis profunda. ¿Pensás que Central podría salir pronto de esta crisis? ¿O pensás que por ahí también, si sigue así, podría jugar en la B Nacional el año que viene, por decirlo de alguna manera? No, no creo que lleguemos a ese extremo. Creo que estamos en una crisis profunda, más que nada desde lo institucional. El fútbol, por supuesto, siempre va paralelamente. Es posible separarlo. Creo que rápidamente hay que poner orden en el club, volver a ser un club confiable, donde la gente quiera venir, los jugadores quieran venir, los técnicos quieran venir, los chicos de inferiores quieran venir, ser la referencia que fuimos toda la vida en captación de jugadores. Y bueno, y armar un equipo en serio, y armar un plantel de a poco. Un plantel no se arma de un día para el otro, para tener un plantel que compita y que gane, se arma paso a paso. Ojalá mañana estemos peleando títulos, pero te diría algo que es utópico. Hay que hacer un plantel que sea serio, un jugador que se ponga en la camiseta y puedan jugar. Y bueno, para eso tienen que trabajar los profesionales del fútbol, que es lo que estoy promoviendo. Un club como este tiene que tener excelentes profesionales en todas las áreas. Y los dirigentes solamente estar para acompañarlos y darle las herramientas a ellos. Bien, Gonzalo, hablás de jugadores que surgieron del club, por ejemplo, te menciono a Ángel Di María. Hablás con él, tenés contacto, ¿crees que en el 2023 va a estar en central de nuevo? Hoy hablé con él, o sea, hoy le mandé un mensaje por lo de la lesión, me contestó a las 5 de la mañana, yo me levanto muy temprano, estuvimos ahí chateando un rato. Bueno, él lo dijo varias veces, a mí también me lo dijo varias veces, que él va a volver a central. Y central merece también que él vuelva. Realmente el jugador que más nos dio, como nombre y económicamente, lo que nos dio Di María al club ha sido terrible a lo largo de sus años, siempre hemos ido cobrando algo de él. Lo que nos ha dado como embajador ha sido impresionante, pero yo estoy muy esperanzado que pueda volver el 2023 a vestir la camiseta de central y a un equipo que lo pueda acompañar. Nosotros no podemos traer a Di María y meterlo en un equipo que no esté a su altura. Creo que tenemos que construir antes para que él venga y pueda hacer un aporte y no San Martín a caballo salvándonos. Intentamos, me encantaría que él pueda venir y que tenga un buen equipo para jugar y que seamos competitivos. Le preguntaste por la lesión seguir en el Mundial, ¿cómo anda? ¿Te dijo eso? Justamente le escribí por eso, por lo de la lesión. Le dije que para mí, a pesar de todo, le vino en un buen momento, porque todavía queda un tiempo para el Mundial, se va a recuperar. Una lesión muscular no es una lesión que se recupera con los días exactos. En 20 días va a estar muy bien y en un mes va a estar muy picante, como es él. Lamentablemente es una lesión y a nadie le toca, pero creo que, a pesar de todo, le vino en un buen momento. Va a poder hacer un muy buen Mundial y en todo este momento de recuperación va a descansar, va a llegar bien para el Mundial y seguramente para hacer un gran semestre en la lluvia. Gonza, hace poco se te vio comiendo un asado con Marco Rubén. ¿Tenés novedades de él? ¿Cómo anda Marco, la persona? O sea, ¿cómo anda Marco Rubén? El viernes lo vi. Estuvimos ahí en un evento juntos y está muy bien. Marco está muy bien. Una persona que siempre es muy tranquila con él, muy satisfecho de todo lo que hizo, todo lo que dio al fútbol. Una excelente persona, un gran compañero. Un tipo que no tiene nada para reprocharle desde ningún ámbito. Y nada, obviamente que a todos nos encantaría que pueda volver a jugar al fútbol. Pero lo veo muy bien familiarmente, eso es lo importante. Acá Central nos dio todo lo que tenía para dar. Me encantaría si pudiese dar algo más, por supuesto, como a todos los hinchas. Pero bueno, son decisiones que pasan por él. ¿Es una utopía pensar en eso o estás un poco esperanzado? ¿Hablas de Central con él, por ejemplo? Sí, las veces que hemos estado, por supuesto, hablamos de Central, como con cualquier compañero que nos encontramos. Siempre el tema central de cualquier charla es el club. Pero no, no hablé puntualmente. Siempre le di, cuando se iba a retirar ya le dije, no, dejá, quédate un año más. Tengo ganas de ir al club, tengo ganas de volver, cuento con vos. Pero bueno, él decidió retirarse. Pero la verdad que, bueno, son decisiones personales. Me encantaría hacer cualquier esfuerzo, pero bueno, no está ahora en el tema. Bien, Gonza, ya para ir cerrando, dejále un mensaje al hincha de Central, que te va a estar, por supuesto, escuchando en la fiesta Pajarito. Bueno, al hincha de Central, primero felicitarlo por el cariño y por lo que, por el sentido que tiene hacia el club. Realmente es envidiable por cualquier otro club lo que nos hemos convertido en todos estos últimos 40, 50 años. Es terrible lo que es Central a nivel movimiento. En cuanto a lo mío, estuve 10 años afuera, trabajando al máximo nivel. Conocí mucha gente haciendo muy bien las cosas en sus clubes y me generó cierta envidia poder hacerlo en Central. Me convencí de que podemos hacerlo, de que podemos tener un Central que nos represente a todos. Pero no es del día de la noche a la mañana, perdón. Hay que hacer un trabajo serio institucionalmente, hay que hacer un trabajo serio de profesionales que cada paso que demos sea un paso decisivo y consolidado y no ir de un lado al otro como está apareciendo. Así que tengo mucha fe que podamos. Ojalá el hincha y el socio me vea posible poder hacer eso con nuestro grupo y lo invito a que nos acompañe. Bueno, entonces allí la palabra de Gonzalo Belloso. Muchas gracias, Gonza, y abrazo grande. Gracias a vos y hasta siempre. Gracias a vosotros.